Las heridas asesinatos en Morelia, Uruapan y Zamora corresponden al patrón de la disputa entre grupos criminales por el control de los territorios, afirmó el fiscal general Adrián López Solís. Lamentablemente hemos identificado en el caso de la capital del estado una serie de actos en los que han resultado privados de la vida personas que lamentablemente son por su condición social, personal, pues muy vulnerables. Tienen algunos de ellos, la mayoría de ellos, si no por decir todos, en el antecedente dificultades con sustancias aditivas pertenecen o corresponden a familias disfuncionales y todo pareciera ser que forma parte de la disputa de las células de los grupos delincuenciales por controlar territorios para la producción, distribución y comercialización de drogas. ¿Es lo mismo que ahora en Uruapan y han encontrado varios cuerpos en Zamora? Pues en el caso de Uruapan y Zamora, pues hay episodios de confrontación, digamos, directa con resultados muy lamentables, de mucho impacto por el tipo de delito y el número de personas que se han visto involucradas en ellos. Tenemos, por supuesto, abiertas líneas de investigación y todas corresponden a este patrón de la disputa por el control de los territorios. En entrevista colectiva realizada luego de una reunión con los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado, el fiscal general dijo carecer de información precisa sobre el atentado al subdirector de Seguridad Pública de Tinguindín, Diego Vidal Manso, así como los tres cadáveres localizados en la colonia Presa Los Reyes, en esta capital. Pues es muy reciente la noticia del hecho, da solamente para habernos constituido en el lugar con la unidad especializada en escena del crimen. Hay que procesar los indicios, hay que integrar los primeros datos a la carpeta y en tanto no haya afirmaciones concluyentes, tampoco es sano adelantarles alguna línea de investigación. Con información de Rebeca Hernández Marín, Agencia Cuadratín.